¿Tú sabes cuáles son las 5 cosas más comunes que se dañan en una motocicleta? Bien, pues si quieres saber toda esta información te recomiendo que te quedes hasta el final y antes de continuar me gustaría que dejaras un buen like, que te suscribieras y que actives la campanita de notificaciones de esta manera cada vez que nosotros subamos un vídeo nuevo, tú seas el primero en verlo ahora sí, sin tanto que decirles, vamos a darle Bien amigos, pues una de las cosas más comunes que tiende a dañarse en una motocicleta son los neumáticos ya que este componente está en constante movimiento, en constante roce y fricción con el asfalto o el pavimento la gran ventaja de las motocicletas es que los neumáticos tienden a ser económicos a comparación del de un coche, yo creo que con una llanta de un coche tú puedes comprar las dos llantas de la motocicleta ahorita les voy a mostrar una llanta para que ustedes vean cómo es que se ve una llanta ya desgastada que hay que reemplazar por ejemplo, esta llanta se ve completamente buena, incluso tiene muy poco que se instaló esta es una llanta que todavía está con buen uso ahorita les voy a mostrar una ya dañada bien amigos, por ejemplo, esta llanta ya de plano, como les comentaba ya está a punto de morirse, de hecho creo que esta ya está ponchada, miren que yo la aplasto y ya se sume súper fácil esta llanta ya es necesario reemplazarla por una nueva porque si no puede ser que se ponche y te puedes dar una buena caída así que si tú traes tus llantas así, ya es recomendable reemplazarlas por unas nuevas recuerda, ante todo la seguridad otro componente que también tiende a dañarse muy frecuente es la batería así es amigos, ya que este componente es el encargado de mandar la energía a todos los componentes eléctricos de nuestra motocicleta es muy importante que la protejamos, que las limpiemos de sulfato, de óxido por ejemplo, esta tiene óxido esto no debería de tenerlo en nuestra motocicleta además de que también es importante protegerlas con un plástico por completo para que no se salpique de agua y se empiece a dañar pero en sí, un componente también que se daña constantemente o frecuente o más común es el acumulador o la batería otra de las cosas también más común que tienden a dañarse frecuentemente son los frenos así es, y para esto me refiero más con los frenos delanteros ¿por qué? porque estos son de disco ya que por ejemplo, hay otras motocicletas que también cuentan con el tambor aquí enfrente pero a lo que voy, también es uno de los componentes más comunes que se llegan a dañar por ejemplo, este disco que ustedes están viendo aquí, todavía está bueno en algunas ocasiones, traen ya los discos súper delgaditos y eso amigos, es muy peligroso además de eso, también las balatas, que son las que vienen aquí adentro por ejemplo, esto que ustedes están viendo aquí, esto es una balata estas son las pastas de frenado esas son las encargadas de que cuando nosotros presionamos la manija del freno presione aquí nuestro disco y se frene nuestra motocicleta no son tan costosas, pero es uno de los componentes que más se dañan constantemente otro componente que también sufre desgaste constante es el kit de arrastre o la cadena así es, ya que como esta está en constante movimiento lo que pasa es que se va desgastando se va aflojando e incluso la misma cadena se va estirando del esfuerzo que genera aquí ya que el kit de arrastre también es un componente importante que debemos de tomar en cuenta ya que si tú no se lo cambias, puede ser que constantemente se esté cayendo la cadena o en algunas ocasiones puede que se rompa la cadena y te deje tirado donde sea que tú estés así que ya saben, su kit de arrastre junto con la estrella trasera y la estrella delantera que es el piñón que tenemos detrás de esta tapa junto con la cadena es importante el reemplazo para evitar problemas pero en sí también este es uno de los componentes que más se dañan constantemente o también hay que reemplazarlos frecuentemente y la otra cosa amigos es que también tiene que ver con el sistema eléctrico en muchas ocasiones puede ser que dejen de funcionar los focos cuartos, intermitentes también puede ser que deje de funcionar la batería o el mismo fusible que es el encargado de proteger nuestra motocicleta por ejemplo, yo ya prendí ahí las luces principales y quiero que vean voy a prender las direccionales la de acá sí prende bien pero cuando prendo la de este lado no prende nada de este lado la prendo y ahí sí prende también en algunas ocasiones tiene que ver con las luces intermitentes quiero que vean aquí solamente prenden esta línea y este pedazo y los de acá ya se fundieron me imagino que del otro lado ya se han de ver muerto también aquí quiero que vean no prende uno y aquí prenden muy bajito así que ya saben también los componentes eléctricos de una motocicleta tienden a dañarse frecuentemente y bien chicos pues ya terminamos con este video ya les mostré cuáles son los componentes que se dañan constantemente en una motocicleta ya que si estás pensando en comprar una motocicleta esto es lo que debes de tomar en cuenta porque posiblemente tengas que comprarlo constantemente o darle servicio a cada rato así que cheque esta información si estás pensando en comprar una motocicleta pero no sabes como puedes revisarla aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar un link donde les mostramos como revisar una motocicleta paso a paso si les interesa vayan aquí abajo esperamos amigos que este video les haya gustado si fue así recuerden que nos pueden dejar un buen like se pueden suscribir y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que nosotros vayamos a subir un video nuevo ahora si después de este comentario hasta aquí terminamos y yo me despido esto fue todo por primera marcha y nos vemos en un próximo video cuídense y que todos se la pasen excelente hasta luego y Gracias por ver el video.